Muy bueno, algunas preguntas complicadas, pero básicamente cultura general, matemática. Un poquito complicado, más que todo matemática. El examen me pareció muy bueno porque nos dio tanto lo que son de letras, cómo razonar rápido. Me gustó. Estoy postulando a la carrera de administración porque quiero aprender a manejar una empresa, mi propia empresa y saber emprender. Postulé a la carrera de educación inicial porque toda mi familia pertenece a educación inicial de parte de mi mamá y tienen colegios. La carrera de enfermería. Me encanta, me encanta esa carrera y aparte que me gusta ayudar a los demás. O sea, eso, por eso lo decidí, estudiar enfermería. He postulado a la carrera de contabilidad con mención a finanzas. Esta carrera la elegí porque en colegio yo llevé contabilidad y la carrera me gustó ahí. Entonces desde ahí he tenido mi meta que quiero ser una contadora. He elegido la carrera de educación inicial. Es mi pasión. Primero elegí otra carrera y me di cuenta que no era lo mío. Entonces yo he trabajado con niños y actualmente estoy trabajando como auxiliar. Entonces ya tengo más conocimiento y eso y me gusta mucho. Por amigos que están estudiando acá me dijeron que era la mejor universidad y que ingrese, que postule y me decidí por esta universidad. Y muy aparte también decidí esta universidad por lo que está cerca de mi casa. Yo estudié acá en Aduni y como está cerca pude averiguar cuáles son los convenios, cómo me puede ayudar la universidad y todo lo que tiene, por ejemplo, el licenciamiento. Y además he visto que han hecho varios logros acá, por ejemplo, convenios con Harvard. Elegí postular a la UCH porque tengo conocidos y me recomendaron, que era súper cómodo y que era muy buena, súper grande y bastante accesible porque yo vengo de Puente Piedra, se me hace súper cerca. Sé que está licenciada por la SUNEDU y me pareció interesante, aparte que me da muchos beneficios y, bueno, económicamente me da un buen pago. Una porque me brindó bastantes facilidades cerca de mi hogar, otra por también mi motivo de trabajo y por bueno, porque es muy conocido. Estaba buscando universidades y la encontré a esta universidad que me dio muy buenos beneficios y aparte un plan de estudio muy bueno. ¡Gracias! ¡Gracias!